creed en sus profetas sábado 13 de marzo 2021 amos 4 contra las mujeres indolentes oigan esta palabra o vacas de bazán que están en el monte de samaria que oprimen a los pobres que quebrantan a los necesitados que dicen a sus maridos traigan y bebamos el señor dios juró por su santidad he aquí vienen días sobre ustedes en que serán llevadas con ganchos y a sus descendientes con anzuelos de pescar saldrán por las brechas una tras otra y serán arrojadas hacia el hermón dice el señor castigos que no corrigieron a israel vayan a betel y rebelense a jilgal y multipliquen la rebelión traigan de mañana sus sacrificios y sus diezmos al tercer día quemen pan con levadura como ofrenda de acción de gracias pregonen anuncien ofrendas voluntarias ya que eso es lo que les gusta o hijos de israel dice el señor dios por mi parte yo los he tenido a diente limpio en todas sus ciudades y con falta de pan en todos sus pueblos pero no se volvieron a mí dice el señor también les detuve la lluvia cuando faltaban tres meses para la ciega hice llover sobre una ciudad y sobre otra no hice llover sobre una parcela llovió y la parcela sobre la cual no llovió se secó acudían dos o tres ciudades a otra ciudad para beber agua y no se saciaban pero no se volvieron a mí dice el señor yo los golpeé con tizón y añublo la langosta comió sus muchos huertos sus viñas sus higueras y sus olivos pero no se volvieron a mí dice el señor en vientre ustedes una plaga como en egipto mate a espada a sus jóvenes mientras sus caballos eran capturados hice que el hedor de sus campamentos subiera a sus narices pero no se volvieron a mí dice el señor los trastorné como cuando dios trastornó a sodoma y a gomorra y fueron cual leño salvado del fuego pero no se volvieron a mí dice el señor por tanto de esta manera te haré o israel y porque voy a hacerte esto prepárate para venir al encuentro de tu dios o israel porque he aquí el que forma las montañas y crea el viento y revela al hombre su pensamiento el que hace a la aurora tinieblas y pisa sobre las alturas de la tierra el señor dios de los ejércitos es su nombre el ministerio de curación capítulo 40 ayuda en la vida cotidiana para proveernos lo necesario nuestro padre celestial tiene mil maneras de las cuales nada sabemos los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de dios el asunto supremo verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado el fiel cumplimiento de los deberes de hoy es la mejor preparación para las pruebas de mañana no amontonemos las eventualidades y los cuidados de mañana para añadirnos a la carga de hoy basta al día su afán mateo 6 34 el desaliento es pecaminoso tengamos confianza y seamos valientes el desaliento en el servicio de dios es pecaminoso e irrazonable dios conoce todas nuestras necesidades a la omnipotencia del rey de reyes el dios que guarda el pacto con nosotros añade la dulzura y el solícito cuidado del tierno pastor su poder es absoluto y es garantía del seguro cumplimiento de sus promesas para todos los que en él confía tienen medios de apartar toda dificultad para que sean confortados los que le sirven y respetan los medios que él emplea su amor supera todo otro amor como el cielo excede en altura la tierra vela por sus hijos con un amor inconmensurable y eterno en los días saciagos cuando todo parece conjurarse contra nosotros tengamos fe en dios quien lleva adelante sus designios y hace bien todas las cosas en favor de su pueblo la fuerza de los que le aman y le sirven será renovada día tras día dios puede y quiere conceder a sus siervos toda la ayuda que necesiten les dará la sabiduría que requieren sus varias necesidades el experimentado apóstol pablo dijo y me ha dicho bástate mi gracia porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas porque habite en mí la potencia de cristo por lo cual me gozo en las flaquezas en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias por cristo porque cuando soy flaco entonces soy poderoso segunda de corintios 12 9 y 10